¡Suscríbete al canal! 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 Ahora mismo con el juego es que el tipo corre más lento que un... El tipo corre demasiado lento. El único modo de salir de aquí es ascender. Lo que me gustaba de este juego era esto, ¿sabes? Lo de los puzzles y todo ese tema. Los puzzles había que correr, había que hacer cosas rápidas y cosas así. Eso estaba chévere, loco. Eso estaba... Nice. Vamos a ver. Va y se embullan y hacen otro príncipe de vencia. Imagínense otro príncipe de vencia con la gráfica de esta. Y con la gráfica de la actualidad. No es esta, no. Estas ya están hechas puré. A ver, reté para escalar. ¿Escalar qué? Parece que lo hice a mi manera. Ya, ya, ya. Tremendo espado tengo. Ahora los combos están feos con cojones. Ya. Creo que los combos en el otro... En el Warrior Within ese que tú estabas hablando, Alan. Ese, los combos estaban tocadísimos. El tipo hacía combo con una espada y hacía combo con dos espadas. No, no llego, no llego. Llegué. No, pero qué mala suerte tengo, loco. No, me recuerdo lo de la telita. La verdad, que el tipo se hacía eso muchísimo. Lo único que no me gusta hasta ahora es que se mueve bastante despacito el cabrón. Y. Y. Si, viste que sí. Vale. Nicea. Y. esto me recuerda usaba para soltar luego oh shit para esto tiene cada vez peor pinta estamos agarrando el truco podría agarrar un arma diferente en cada mano si, exacto y estaba de venga ese assassin porque sigo diciendo assassin o que sigo diciendo assassin cuando príncipe de persia ahí está dale 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 que tu puedes jodio ala 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 vamos a ir comodito este video también para que sea divertido pero bueno los videos los videos los voy a tratar de hacer de 10 minutos no lo se voy a intentarlo malik malik a la no 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 cuando un enemigo está en tierra puse el x para acabar con él wait what usando el x ah ya estaba muerto ya bro le metí vale vale hay que agarrarle truco hay que agarrarle truco hay que agarrarle truco hay que agarrarle truco pero se lo vamos a agarrar piquisi piquisi hay desde el principio ¿no? esto está fácil esto se va a poner intenso para que no se van a creer que este juego va a estar así de fácil todo el tiempo pero no no lo que hay que que茹le es el tiempo que miraba para atrás no se si lo habrán lo que es el tipo tenía un latigo bro tambien eso quedó chévere agarrarte ya se jodió el juego ¿ustedes vieron lo que pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿ustedes están viendo eso en pantalla? ¿se glitchó? no mames, brother muy viejito, brother muy viejito era para arriba, loco a ver si pasando esta parte a lo mejor se le quita no lo creo parece que es un problema de tarjeta de video, ¿no? ya se quitó son problemitas problemitas de juegos viejos muchos juegos viejos hacían esas cosas muchos juegos viejos hacían ese tipo de bugs buen ok malic así recibes a tu familia ¡Alto! ¡Alto! Has elegido mal momento para venir Yo diría que tú has elegido mal momento para guerrear Cuando vayas a venir la próxima vez Le diré a mis enemigos que no me invadan ¡Qué bien que estés ahí! Necesitamos abrir la puerta Los mecanismos están en esas torres Si los activas, la puerta se alzará Ya que has subido hasta ahí Te resultará fácil, supongo Por supuesto Bien, y después baja enseguida No quisiera decir a nuestro padre Que te hirieron bajo mi cuidado ¿Tu cuidado? Ok ¡De prisa, ve! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!